A todos los niños que vengan de corazón, que chulada y arriba a Oaxaca Olivo, miro, te payosa y cojero, te estoy encantando Porque nace tu sueño, la morenita, te estoy amando Olivo, miro, te payosa y cojero, te estoy encantando Porque nace tu sueño, la morenita, te estoy amando Que nace tu mujer, olivo, yo que lo sepa Y usted quiere cantar, viva la costa, por mi no te va Que nace tu mujer, sigue por eso, aunque lo sepa Y sigue cantando, viva la costa, por mi no te va Llamo alenco a mi Dios, para crear un plan que tengo Te quiero cantar con dos, pero con estas paredes Por lo que tomas la tarde, como una burra Con tu alma provinciala, no eres sultana de Costa Chica Con tus grandes banderas, eres playera y eres bonita Con tu alma provinciala, no eres sultana de Costa Chica Con tus grandes banderas, eres playera y eres bonita Me gusta tu mujer, no quiero que lo sepa Yo sigue cantando, viva la costa, por mi no te va Me gustan tus mujeres, sigue por eso, aunque lo sepa Yo sigue cantando, viva la costa, por mi no te va Yo sigue cantando, viva la costa, por mi no te va Yo siga cantando, a la costa, por mi no te va Exec Yo sigo cantando, viva la costa, por mi no te va Lo viv Foreign Viva la costa, por mi no te va No se quiere cantar, no viva la costa, no viva el tema Me gustan tus mujeres y por eso no te lo sepas No se quiere cantar, no viva la costa, no viva el tema Amargo si eres la fama, de las mujeres bonitas Amargo si eres la fama, de las mujeres bonitas También mi no te mantiene, el bebé es carita Amargeña de mi vida, Amargeña del amor ¿Quién te puso Amargeña? No te puso el nombre, ¿Quién te puso Amargeña? ¿Quién te puso con el nombre? ¿Quién te puso? ¿Quién te puso? La petición de los hombres, Amargeña de mi vida Amargeña de mi amor Y andale, andale, Amargeña de mi vida Andale, andale, Amargeña de mi amor Andale, andale, pues tú eres mi consentida Andale, andale, Amargeña de mi amor Amargeña de mi amor Y andale, 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 andale En la merda que yo te pido, en donde pido la vida, en la cintura para abajo, en las rodillas para arriba, a la margena de mi vida, a la margena de mi amor. A la marco y por naranja, cosa que la mar no tiene, a la marco y por naranja, a la marco y por naranja, la esperanza no mantiene, a la margena de mi vida, a la margena de mi amor. Y andaré, andaré, a la margena de mi vida, andaré, andaré, a la margena de mi amor, andaré, andaré, pues tú eres mi consentida, andaré, andaré, a la margena de mi amor. Y vamos Patina de Guerreo. A ver cómo se bailan los iguanos, ¿verdad? Ay, qué chulada. Hasta que me vino en mente un bolito. Ay, oiga. Si quieres comer iguana, yo te la voy a agarrar. Si quieres comer iguana, yo te la voy a agarrar. En el patio de Pia Juana se salen a calentar. En el patio de Pia Juana se salen a calentar. Uy, 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 que Juana tan fea, miré cómo se veía. Uy, 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 que Juana tan loca, miré cómo abre la boca. Uy, 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 que se sube el palo, uy, 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 que ya se subió. Uy, 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 que busca su cueva, uy, 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 que ya le encontró. Uy, 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 que se me temía, uy, 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 que ya se me dio. Uy, 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 que ya se me dio. Uy, 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 que Juana tan loca, miré cómo abre la boca. Uy, 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 que Juana tan fea, miré cómo se veía. Uy, 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 que Juana tan loca, miré cómo abre la boca. Uy, 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 que se sube el palo, uy, 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 que ya se subió. Uy, 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 que Juana tan loca, miré cómo abre la boca. Uy, 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 que ya le encontró. Uy, 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 que se me temía, uy, 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 que ya se me dio. Uy, 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 que ya se me dio. desculada izquierda de derecha izquierda de derecha parejita, parejita ¡Eso! 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 chelada esta sesión de Oaxaca, mujeres oaxaqueñas, ándele pues, ok.